Música ¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Hola mis queridas consuelos, somos una gran familia y el día de hoy, miércoles 2 de diciembre del 2020 vamos a comenzar saludándonos con esta cancioncita de cine Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir Muy bien, niños, a ver si ya nos saludamos, ya nos relajamos un poquito como siempre moviendo el cuerpito ahora nos toca aprender y para aprender nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que escuchar la explicación que nos da Luis Kenia Muy bien, niños, el día de hoy vamos a hablar del tema de lógico matemático vamos a hacer diagrama en pan para eso tienes que estar muy atentos es el vídeo que da para que puedas abrir en casa con tranquilidad tus tareas y empezamos miren, yo aquí he traído mi canastita de verduras de verduras y de frutitas bueno, en este caso son frutitas de frutitas voy a seleccionar mis frutitas y voy a contar cuántas frutas tengo pero como tengo variedad de frutas quiero saber cuántas frutas tengo de tal fruta cuántas frutas tengo de tal fruta pero para eso yo he hecho un diagrama y este diagrama de acá me indica la cantidad de barritas que voy a pintar ¿no? ¿cómo lo vamos a hacer? todos ahí muy atentos por ejemplo, vamos a empezar aquí aquí yo he hecho mi diagrama he dibujado mis cuadraditos porque todavía están sin colorear ¿no? acá he dibujado los números que indican la cantidad de números de barritas que hay por ejemplo, yo acá tengo miren acá dos uvas aquí están voy a pegar la cámara una uva y dos uvas como tengo dos uvas me está indicando que la cantidad de uvas que yo tengo es la cantidad de barritas que yo voy a colorear entonces voy a tomar mi plumón y miren acá en este caso ustedes van a tomar su plumón pero yo lo he traído de papelito ya recortado voy a colorear solamente dos barritas porque solamente hay dos uvas uno dos y el dos está acá y solamente me indica que voy a colorear dos barritas yo como les explico en este caso ya he tenido mis hojitas cortadas y voy a pintar mis dos barritas y voy a pintar mis dos barritas porque solamente tengo dos uvas ahora aquí tengo miren tres perritas una dos tres las voy a colocar acá mis tres perritas aquí están mis perritas aquí están como tengo tres perritas ¿cuántas barritas voy a pintar? muy bien también tres entonces uno dos tres y hasta acá voy a pintar entonces como ya tengo mis papelitos recortados del color de mi frutita va a ser mucho más sencillo ponerlo y llenarlo de actualidad ahí está ahora a ver acá vamos a encontrar cuántas zanahores tenemos a ver una dos tres cuatro tengo cuatro zanahorias aquí están una dos tres cuatro zanahorias ¿cuántas barritas cuántos cuadraditos voy a pintar? vamos a ver uno dos tres cuatro me indica que voy a pintar hasta aquí quiere decir que voy a pintar cuatro barritas una barrita dos barritas tres barritas y cuatro barritas listo ahora vamos a ver qué otra zanahorita más hay en mi canadita aquí están tengo naranjitas vamos a contar cuántas naranjas tengo una dos dos tres cuatro y cinco naranjas entonces vamos a empezar acá a pegar mis cinco naranjitas importa todas las pegadas ya pegaditas aquí está mis cinco naranjitas para representarlo en el diagrama de barritas y entonces ¿cuántos cuadraditos vamos a pintar? a ver uno dos tres cuatro cinco y me indica que voy a pintar cinco barritas entonces como yo ya corté mis cojitas como si ustedes en casa lo van a hacer con sus colores yo estoy coloreando con la magia de la televisión con mis hojitas ya cortadas y pegadas y listo mis cinco barritas ahora voy a ver mi última pregunta que me queda mmm son manzanitas vamos a contar cuántas manzanitas hay una dos tres cuatro cinco y seis manzanitas entonces procedemos a pegarlos a ver a pegarlos aquí a ver si es mi seis manzanitas aquí está muy bien aquí está muy bien listo ahí está ahora ahora ahí acá falta una manzanita a mí se estaba comiendo una manzanita ahora vamos a representar el diagrama de barrio vamos a contar un dos tres cuatro cinco seis y me indica que hasta aquí voy a colorear las barritas entonces empiezo a pegar una dos tres cuatro cinco y seis y listo completé mi diagrama de barras esta vez lo hice en frutas pero también pueden hacerlo con figuras geométricas con champitas con los que ustedes quieran ¿no? entonces aquí ya he representado mi diagrama de barras y he hecho el corteo de frutas tengo dos dos uvas y he pintado dos barritas tengo tres peritas he pintado tres cuadraditos tres barritas tengo cuatro zanahorias he pintado cuatro barritas tengo cinco naranjas he pintado cinco barritas tengo seis manzanas he pintado seis barritas entonces niños este tema es muy rápido y muy sencillo de aprender solamente necesitas concentración mientras que tú se concentres sepas contar y sepas identificar los números va a ser mucho más fácil siempre resolver los problemas mientras tú sigues practicando más mucho más vas a saber los temitas que estamos realizando entonces niños recuerda realizar tus tareitas en casa siempre como yo de papá o de mamá para que te puedan orientar muy bien niños ahora sí me voy a despedir con nuestra calcetita de siempre así que nos ponemos de pie para despedirnos ¡Muy bienvenidos! ahora vamos para despedir una calcetita de arriba el brazo movamos la mano y con mi mano digo